Miren a los niños que tienen junto a ustedes, querido pueblo costarricense que en este momento nos observa. Miren la infancia que hoy se reúne con nosotros y nos honra con su compañía. Ellos son el futuro de nuestro país. Por ustedes, niños, hoy rendimos cuenta de nuestros esfuerzos al pueblo costarricense, pero también es por ustedes que vamos a proyectar la Costa Rica del futuro, que va muchísimo más allá de los primeros 100 días de un gobierno. Lo que hacemos hoy nos define. Como individuos y como país, las voces de la Costa Rica del mañana nos preguntarán ¿Qué hicimos hoy en nuestra época? Con cuánta urgencia, pasión y entrega asumimos el mandato de un pueblo ansioso de respuestas, ansioso de un porvenir que le pertenece y que se merece. Tengo la firme convicción de que en ningún país se puede soñar con el futuro si por las noches su gente vive desvelada por el hambre y la incertidumbre. En tiempos como los actuales, complejos que son, a veces difíciles de entender y cuando las soluciones se pierden en mares de confusión, el liderazgo ejercido con una verdadera visión de Estado sabe trazar rutas a través de la oscuridad. Los costarricenses merecemos rutas claras que arrojen luz sobre el camino para encontrar las mejores soluciones posibles. Todos tenemos que ceder, todos tenemos que subirnos las mangas y trabajar por el futuro de estas niñas y niños que nos acompañan hoy. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a sus familias y que Dios bendiga a esta bendita patria de Costa Rica. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias.